Miren, vinimos a este árbol porque tiene mucha naranja y vamos a cortar para hacer un agua fresca. Miren, ahí tiene todas esas, así que me voy a tener que subir al árbol para cortarlas. Miren, ya limpié la cámara y ya se ve más bien. Allá también, miren cuántas tiene. Son muchas. Miren, ahora sí las vamos a cortar porque ya están maduras. Miren, acá ya estoy arriba del árbol y para enseñarles cuántas tiene, miren. Todas esas y todas esas que están aquí. Igual las de arriba y por ahí ya están más altas. Miren, nomás corté medio, media bolsita porque está muy caliente el sol. Pero ya que baje vamos a cortar así todas las que podamos. Ahorita nomás corté estas para el agua. Miren, me vine acá afuero porque acá, como está haciendo muchísimo calor, pues acá voy a hacer el agua. Y aquí voy a empezar a cortar las naranjas para ir exprimiéndolas. Miren, aunque sean verdes, adentro están amarillas. Bueno, con este jugo lo voy a dejar, pero quiero echarle unas rebanadas de naranja como a los restaurantes para que se vea pues elegante. Así, miren. Así. Y se los voy a echar nomás al puro porque quiero. Aquí traje hielo. Le voy a poner uno. Voy por agua. Bueno, miren, así quedó el agua ya. Ahora sí la voy a servir, no más para presumirles. Y para tomarle fotos porque en Facebook siempre subimos fotos de, por ejemplo, de esta agua, subimos fotos y de todo lo que hacemos. Y así quedó, miren. Quedó bien bonito el color. Miren, así quedó. Miren, les voy a enseñar ahorita lo que anda haciendo mi mamá. Está haciendo las tortillas, miren. Este lado y también hizo el guiso de papas. Aquí está, miren, papas con carne. Miren.